bienvenidos a su canal clima fresco del atlántico en este vídeo les voy a explicar cómo funciona el botón set este botón set nos permite desplazarnos por varias funciones está la función slit que también es ahorro energía durante la noche es el modo sueño y aquí está la función flow me que es la de la personita para seleccionar cualquiera de estas funciones debemos darle ok cuando la función esté parpadeando entonces si yo lo voy ok aquí se activa la función flow me que es lo que significa esta función la función es en español sígueme quiere decir que la temperatura ambiente que va a estar leyendo la unidad interna va a ser la temperatura del control remoto y esta temperatura o esta señal va a ser enviada por el control cada tres minutos cuál es la diferencia que las unidades internas aire acondicionado traen un sensor de temperatura en la unidad interna pero ahora la temperatura ambiente que va estar leyendo la unidad el aire acondicionado va a ser la temperatura del control porque la señal va a ser enviada desde el control la temperatura ambiente si usted está en una parte de la habitación que está distante de la unidad interna entonces la temperatura ambiente donde usted se encuentra ubicado es diferente de la temperatura ambiente de la unidad interna y esto va a permitir que el aire acondicionado le disminuya la temperatura a la temperatura deseada en la ubicación donde usted se encuentra es bien sabido que toda la habitación no va a tener la misma temperatura entonces si usted está en una parte de la habitación donde la temperatura es mayor a la temperatura que usted desea pero como usted tiene activada la función flow me entonces el aire acondicionado va a seguir funcionando hasta bajar la temperatura justo en el punto donde usted se encuentra ubicado por eso es que esta función es una función inteligente que le va a dar un mayor confort y le va a permitir alcanzar la temperatura que usted quiere en la posición donde usted se encuentre ya que esta función cada tres minutos va a estar mandando una señal a la unidad interna indicando donde usted se encuentre ubicado y ahí en esa posición el aire acondicionado le va a bajar la temperatura hasta el valor que usted prefiere si usted quiere que en ese punto hayan 16 grados entonces el aire le va a bajar la temperatura a 16 grados por eso es que esta temperatura del flow me es una temperatura ambiente es más inteligente y no es como la temperatura deseada que es una temperatura promedio de toda la habitación que la está leyendo el aire acondicionado desde la unidad interna entonces me parece que esta función es muy interesante y yo la activaría por lo menos yo la activaría para tener un mayor confort dentro de la habitación hasta luego amigos esperen suscribirse al canal activar la campanita y regalarme un me gusta hasta luego